Me río, doctor, porque cuando yo escuchaba también el don, había peligro. No quiere decir que yo me portara mal, yo era un niño muy bueno. Yo era un niño muy bueno y ahora a mí me daban una pela. Siempre tenía una pandilla de muchachitos, que hacíamos algunas travesuras de niños, pero eran cosas de niños. Y saludar a los que tengan más de 50 años, Bad Bunny cumplió 80. Bueno, hoy quiero compartirle un tema relacionado con lo que nosotros estamos viviendo al paso de la tormenta Isaías, que ya es ciclón tropical categoría 1, huracán, en el sur de las Bahamas a 135 kilómetros por hora. Compartir con ustedes, estos volúmenes de agua que está dejando detrás Isaías, son volúmenes de agua considerables. Estábamos hablando ayer que podrían sobrepasar los 150, 200 milímetros de agua por metro cuadrado, que es mucha agua. Y que nuestras cuencas hidrográficas, en su gran mayoría, no tienen la cobertura forestal que podría soportar o amortiguar tanta agua. Entonces vienen las inundaciones repentinas de ríos, cañadas y arroyos. Y un estudio que hiciera en el país, planificación y desarrollo, determinó que hay 77 municipios altamente vulnerables en la República Dominicana. Para que usted tenga una idea, hay 158 municipios, ¿verdad, Francis? Sí. Y de esos 158 municipios, hay 77 municipios vulnerables. Están en la parte, en la cuenca del Yaque del Norte, que ahí está Santiago, que sufre una embestida fuerte del Yaque. Muy caudaloso. Está Yuna, está también el Osama, Isabela, el Nisao, los diferentes afluentes hídricos que tenemos. En Barahona también, la parte del este, 77 municipios. Y yo quiero presentarle una imagen de una vivienda que envié a producción para que me ayude con el comentario. Esta imagen de esta casita, hay una niña ahí, descalza, envuelta en trapos, ¿verdad? Esperando a Isaías. Esa es la orilla del Osama. Son muchos los proyectos y los programas y los estudios que se han hecho. Y esto es simplemente un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Miles y miles de familias, por asunto del desenfreno del desarrollo urbanístico, se han ido a las orillas de los pueblos, a las orillas de los ríos, a conformar los famosos cinturones de miseria, que lo hacen entonces más vulnerable. Esta casita está actualmente, fue una foto que tomé de un reportero que hiciera esta imagen para un periódico nacional. Está en la ribera del río Osama. Ahí se han hecho muchos proyectos, en la Ciénega, en los Guandules, en todas esas áreas ahí ribereñas. Y ahora es que tenemos personas ahí vulnerables. Ahora es que tenemos casitas ahí. En una ocasión, yo estaba en la 17, en la noche, visitando una iglesita que hay por ahí, que tenía una actividad con los jóvenes. Y veía cómo cruzaban casitas totalmente hechas, formadas en la noche, con palos atravesados, y hombres la cargaban, y ya era una nueva vivienda. Y así fueron llenando todos estos sectores. Y nosotros no escapamos de ellos. También aquí hubo una explosión de construcción y de traslado de personas que vivían en los campos, que vivían en las lomas, que eran productoras de café, que eran productoras de cacao. Y al esto cultivo, entrar en una fase de precios deprimidos, sobre todo el café, muchos de estos agricultores vinieron a vivir a las ciudades. Y empezó el proceso entonces de asentamiento desenfrenado, sin ningún tipo de planificación. 77 municipios vulnerables. Si usted coge el ejemplo del Bajo Yuna, altamente productivo en arroz, en cacao, en ganadería. Cuando sucede un caso de estos fenómenos, y suceden estas inundaciones, son miles de millones de pesos que se pierden. Miles de millones de pesos que se pierden. Y se han perdido tantos miles de millones de pesos en los sucesivos eventos metrológicos que se han dado, que si se invirtiera en cómo remediar esta situación, en cómo controlar esta situación, y cómo organizar estos sectores vulnerables, sería uno de los mejores negocios. ¿Por qué? Porque cada vez que hay fenómenos, se pierden miles de millones de pesos. Si de una vez y por todas se pueda planificar, que podamos ir resolviendo estos casos de manera escalonada y en orden de importancia, planificada por año, no importa el gobierno que llegue. Entonces así nosotros vamos a ir teniendo una reorganización del territorio dominicano. Que es lo que se ha querido siempre, se ha hablado y se han hecho mucho estudio. Debemos de poner nuestra parte como ciudadanos para reorganizar de una manera responsable, con voluntad política y voluntad también de pueblo y de empresarios, la situación que nosotros tenemos. Esto que está sucediendo hoy es una historia reeditada. Fue editada cuando la tormenta amaría y ahora vuelve de nuevo. Y Dios no lo quiera, mañana va a volver otra vez. Porque son condiciones prácticamente iguales. La misma casita, el mismo lugar, la misma promesa, los mismos políticos. Está todo como reeditado. Es como esperando el momento para sacar la película otra vez, buscar palomita de maíz y volverla a ver otra vez. La película que hemos visto varias veces. En este caso de Barrio Azul, por poner un ejemplo, hay que hacer reubicación de personas. Hay que hacer un desplazamiento humano. Se dice que los apartamentos que están en Aguayo eran con este fin. Ya políticamente se pueden distorsionar y no será este fin. Soluciones que a veces tienen que ser drásticas. Una movilidad de familia pero con responsabilidad. Que luego vengan aparatos mecánicos y destruyan todo eso y todo esto se reforeste. Y que esté ahí la parte militar para que no deje entrar a más personas a esas áreas vulnerables. Y muchos dirán, pero eso es demasiado drástico. Eso es ser demasiado duro. Eso es una dictadura. Pero lamentablemente es peor lamentar fallecimiento de vidas humanas. Es peor continuar bajo esa situación sin condiciones. Mucha insalubridad y generación continua de enfermedades que le cuestan al Estado miles de millones de pesos también. Entonces, entre todos tenemos que ir creando conciencia y ojalá que esto no vuelva a repetirse más. Que entre todos podamos buscar soluciones responsables ante tanta vulnerabilidad que tenemos como nación. Usted sabe lo que es tener 77 municipios vulnerables en el país. Y cuando usted coge la margen de esos barrios en Santo Domingo, encuentra un millón y medio de personas, dos millones de personas en situaciones vulnerables. Y cuando usted recoge los demás municipios, usted va a decir, ven acá, pero la mitad de la población dominicana está en áreas vulnerables. Eso es penoso. Ante el cambio climático y ante la situación que nosotros tenemos como isla, simplemente eso es vivir al filo de la navaja. Y tenemos que buscarle solución, sea ahora o sea mañana. Gracias, Fulvio. Esa última expresión tuya me recordó una famosa película. La muerte danza al filo de la navaja. Sí, hermosísima película. Gracias.